Buenas a todos, bienvenidos al canal y estamos aquí para analizar y dar mi opinión sobre el episodio final de la serie de Ahsoka, la primera temporada, porque sí, habrá segunda temporada o eso parece. Y también quería hacer un inciso de que esta noche es el lanzamiento mundial a las 12 o a la 1 de la madrugada de Assassin's Creed Mirage. ¿Qué es lo que pasa? Que yo a esas horas no puedo hacer directo porque no puedo a esas horas. Entonces lo que había pensado es hacer directo pero sin mi voz, luego ya en los siguientes directos ya será un directo normal con mi voz y demás. Así que nada, creo que voy a hacer eso, ya veré a ver lo que hago, pero bueno, vamos con el análisis del episodio. Bueno, y lo primero que vemos es a Morgan con Throne teniendo una conversación y segundos después hacen acto de apetición las hermanas de la noche. Con lo cual le proponen a Morgan unirse a la hermandad de las hermanas de la noche. Ella acepta y vemos una especie de ritual que le coge en la cabeza, le sale un aura verde por los ojos y luego se le quedan los ojos negros. Lo típico de un ritual de las hermanas de la noche, vamos a decir. También, no solo eso, sino que mediante esta magia aparece o crean una espada que también tiene un aura verde y demás. Esta espada ahora mismo no caigo, no la reconozco, no sé si ha aparecido en otros productos de Star Wars, pero ahora mismo no caigo. Luego vemos a la nave de Ahsoka con Ezra y Sabine dentro y Huyan y también por fuera los Kararoka que la nave va con un perfil bajo, está sobre el suelo y va flotando. Vemos que Ezra está construyendo un nuevo sable láser y vemos como Huyan y Ezra tienen una conversación que es bastante entrañable porque le cuenta que, Huyan le cuenta a Ezra que Kanan, él le ayudó a Kanan a construir su sable láser y vemos esa conexión con Rebels y también pues con todo lo que es Star Wars en general, con Clone Wars y demás, o incluso Bad Batch, que en Bad Batch también sale en Kanan. Y vemos eso, que luego por fuera vemos a Ahsoka y Sabine que tienen otra conversación y demás, ¿no? Pero, de repente, Throne envía dos cazas, dos cazas a destruir la nave y a ellos. Vemos que dañan la nave, no sé si es que rompen el tren de aterrizaje y Ahsoka y Ezra, vamos a decir que con la fuerza, pues mantienen la nave, ¿no? Para que no se caiga. Entonces, Sabine coge la nave y se estrella contra los dos cazas a la vez. Entonces la nave, pues, queda muy dañada y vemos a Huyan y a los Kararroka intentando repararla. ¿Qué es lo que pasa después? Que tanto Sabine, Ezra y Ahsoka se montan en las monturas que ya vimos en los anteriores episodios y van ya hacia el castillo o a la fortaleza o la mazmorra esa montando estas bestias. Entonces Throne dispara, dispara con el destructor y consiguen entrar, consiguen entrar dentro y vemos que hay una guarnición de Stormtroopers dentro. ¿Qué es lo que pasa? Los destruyen, pero pasa una cosa y es que las hermanas de la noche reviven a los Stormtroopers. Esto me hace que es una referencia a, no sé si era una novela, no sé si en su momento llegó a ser canon y era una novela que se llamaba Death Troopers y es que eran zombies. Los Stormtroopers eran zombies y en este episodio vemos que cuando los revive hay Stormtroopers que se mueven como zombies. De hecho hay muchos que no cogen arma, o sea, van con las manos y se mueven un poco y hacen una cosa muy extraña. La verdad es que creo que hace referencia a eso y vemos que van subiendo por las escaleras, van cerrando puertas para que no lleguen, pero aún así llegan los Stormtroopers y hay un momento en que Throne le dice a Morgan que necesitan más tiempo. Con lo cual Morgan se da cuenta que lo que le está pidiendo es que se sacrifique y que ella gane tiempo y se quede ahí y luche contra ellos. Y dice eso de por el imperio y demás. Llegan Ahsoka, Sabin y Esra a el sitio donde está Morgan. Se enfrenta a Morgan, Ahsoka les dice a Esra y Sabin que vayan a por Throne y ella se queda luchando contra Morgan. Pues bien, luego hay un momento en que llegan a la cima Sabin y Esra y vemos que se enfrentan contra Death Troopers, los de Rock One y como digo, los Death Troopers estos, uno de ellos tiene roto una parte del casco y vemos como, ya os digo, como si fuera un zombie, ¿no? También vemos ese momento en que están los dos que están a punto de caer, pero los dos pierden los sables láser en su momento, o sea, los tiran al suelo, con lo cual uno de los Death Troopers coge a Sabin del cuello, entonces tiene que utilizar la fuerza. Utiliza la fuerza para conseguir el sable láser y lo consigue. Por fin, Sabin ya utiliza la fuerza. Se cargan a los Death Troopers y pasa una cosa, el hangar y lo que es el sitio donde estaban es un salto muy grande. Entonces, la única forma y lo que le dice Sabin es que él salta, Esra salta y que ella la empuja. Yo creo que habría sido más sensato al revés, ¿no? Que le empujara a Esra porque, vamos a decir, que ha utilizado la fuerza por primera vez cuando ha cogido el sable láser, ¿vamos? Entonces, es una cosa bastante extraña, pero bueno, al final lo consiguen, entonces vemos a Ahsoka que está subiendo a la cima y ya vemos que está luchando con Morgan. Entonces, Sabin, pues en vez de saltar, porque le dijo que saltara, le ayuda a Ahsoka que diga. Se queda con Ahsoka, destruyen a los Death Troopers y Ahsoka se carga a Morgan, la elimina. Entonces ya empiezan a escapar, ¿no? Vemos que también cogen la nave y van hacia donde está Throne que está ya fuera, ¿no? Y hay una conversación entre Ahsoka y Throne, bueno, más bien Throne porque le habla, le cuenta un poquito sobre Anakin, ¿no? Le dice que lo que se convirtió, tal, 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 y también como que propone, vamos a decir, que a sus filas, pues sería una buena incorporación, ¿no? Vamos a decir, pero al final Throne escapa y vemos que se queda Sabin y Ahsoka en el planeta. Pero es que no solo pasa eso, vamos a hablar de Sin Hati y es que la única cosa que vemos de Sin Hati y Bailan Skull es que Sin Hati se une a los colonos, esto es un pueblo colono de allí. No sé exactamente el por qué, no entiendo la trama de esta, pero bueno, luego vemos a Bailan Skull que está en una estatua. Una estatua muy grande que, y con la mano extendida, que no sé a vosotros, pero a mí me ha recordado a los Argonaz del Señor de los Anillos, la verdad es que muy parecido. Pero, ¿quiénes son esas estatuas? Pues son nada más y nada menos que el padre de Mortis y el hijo de Mortis. Estamos hablando de que ya están conectando con Clone Wars, pero ya de forma ya de la fuerza, ¿no? Estamos hablando ya de cosas muy concretas que pasaban en los episodios de Clone Wars, en los episodios de Mortis. Y la verdad es que me ha hecho ilusión ver estas estatuas, porque va a haber alguna referencia, digo yo, al padre y al hijo de Mortis en futuros episodios. Doy por hecho, algo hay allí en ese planeta que, por lo que se ve, a Bailan le interesa saber. Pero bueno, ya veremos a ver qué pasa con esto. Vemos también momento de Throne, ya yendo a el planeta de Dathomir. Esto podría ser una conexión con Jedi Survivor o, por su parte, la tercera entrega de Jedi Survivor, ¿no? La tercera entrega que está en desarrollo, porque, si recordáis, la novia, vamos a decir que es novia, ¿no? La que es Merrin, pues es una hermana de la noche, ¿no? Es de Dathomir. Entonces, podría haber una conexión ahí con Cal Kestis extraña, porque a día de hoy no sabemos qué ha pasado con Cal Kestis. Y podría ser una de las opciones. Luego vemos otro momento entrañable, y es que una nave, una lanzadera, llega hasta donde está Erasindula. Con lo cual, sale y es Ezra, porque se había puesto un traje de Stormtrooper, de uno de los que había tumbado dentro del Destructor. Entonces, se quita el casco y vemos ese reencuentro entre Erasindula, Chopper, Chopper, con Ezra. Y la verdad es que, pues seguramente le contarán cosas y demás. Y el final del episodio es que Ahsoka y Sabin, pues tienen una conversación en el pueblo este. Y hay un momento en que Sabin dice que ha encontrado luces en sombras, o algo así, o luces en la sombra. Y Ahsoka mira y ve que es el fantasma de Anakin Skywalker. La verdad, este es el episodio. Voy a dar mi opinión ahora. Pues vamos con mi opinión. Y la verdad es que ha sido un episodio que me ha dejado muy frío. Me ha dejado, sí, con hype de lo que viene, pero lo que es el episodio en sí, no está bien construido. Y esto se nota, porque cuando acaban los créditos, este episodio está dirigido por Rick Famojiwa. No es Dave Filoni. O sea, sí que tiene que ver Dave Filoni, pero el que ha dirigido este episodio no lo es. Entonces, ahí es cuando se nota... De hecho, yo os digo en serio, creo que el único episodio que realmente ha construido Dave Filoni, que le han dejado libertad creativa, fue el episodio 5. El episodio 5, en el momento en que vemos por primera vez ese flashback en el mundo entre mundos con Anakin y Ahsoka, creo que es el único episodio que le han dado manga ancha para hacer lo que él quisiera, ¿no? Y meter las cosas. Pero bueno, salvando las distancias con los demás episodios, este no me ha parecido un episodio muy bueno, pero tiene sus cosas. Por ejemplo, lo de las estatuas, que hacen mucha referencia al hijo de Mortis y al padre de Mortis, y esto puede ser un inicio de algo bastante tocho para el futuro. Vemos también que Ezra ya ha llegado a Conera, supongo que mandarán un rescate en las siguientes temporadas, bueno, en la siguiente temporada, un rescate, y doy por hecho, en mi opinión, creo que el que va a ocuparse de llegar hasta Ahsoka y Sabine, creo que va a ser el mandaloriano. Porque, si recordáis, él trabaja para la Nueva República en secreto. O sea, esto ya lo dijo cuando habló con el capitán de la Nueva República, dijo que si necesitaba trabajo para cosas de viajes espaciales, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Muy de información clasificada, vamos a decir. Entonces, puede ser que el mandaloriano llegue hasta esta galaxia, no sé de qué forma. Luego, también, Ezra va a contactar con alguien más, me explico. ¿Va a contactar con Luke? ¿Puede ser que haya un momento entre Ezra y Luke? La verdad es que estaría guay, estaría muy chulo que huiera esa conexión, porque Luke fue una parte muy importante de las novelas de Herederos del Imperio. Puede ser que Luke tenga una presencia mayor en la segunda temporada, no se sabe. Pero, como digo, todo esto es mi opinión y teorías que creo que puede estar pasando. En general, me parece un episodio que a futuro puede ser muy importante todo el tema de este planeta, porque hay algo extraño aquí en este planeta, porque se han quedado, sinceramente, si se han quedado es por algo, o sea, hablando de guión, si se han quedado aquí es porque algo pasa en este planeta y que se haya quedado Bailan y Sin Hattie, seguramente haya alguna trama ahí extraña entre esos cuatro. Puede ser que vuelvan al lado bueno o yo qué sé, no sé, algo extraño. Como digo, me ha parecido un episodio meh, creo que podía haber sido mejor. No hay mucha explicidad en este episodio, vamos a decir, es todo muy previsible. O sea, hay muchos cortes. Vemos que de la nave de Throne a la nave de la Nueva República, Ezra, no se sabe cómo ha salido ahí. No sé, hay muchos momentos de cortes muy extraños y creo que esto es un problema que deberían solucionar en las siguientes temporadas. Pero bueno, como digo, me ha gustado. A futuro, esto puede estar muy chulo, muchas conexiones, puede ser que Cal Kestis haga acto de aparición y otro tipo de cosas. Pero, como digo, me ha dejado muy frío. Me ha dejado muy frío y no sé, para las siguientes temporadas no tengo una construcción de cómo va a ser la historia. Porque, recordad, que es segunda temporada de Ahsoka, todavía queda The Mandalorian IV y una película. Luego también vemos el cargamento que lleva a Dazomir. Me da a mí la sensación es que son cuerpos de muertos del pueblo de las hermanas de la noche. Me da a mí a entender. Hay muchos y yo que sé, a lo mejor quieren intentar revivir ese pueblo por alguna extraña razón. No sé si es una como una deuda que le devuelve a las hermanas de la noche y puede ser que sea una de las opciones. No sé si se va a construir allí una base en Dazomir o solo va a devolver los cuerpos y demás. Hay muchas tramas. Por ejemplo, Moff Gideon realmente está muerto. Ya conocemos Star Wars por mucho que caiga y por mucho que explote cualquier cosa personajes están vivos. O sea, yo creo y no solo eso, él tenía muchos proyectos de clonación. Entonces, puede ser que uno de esos clones de Moff Gideon se enfrente a Throne porque ya veis hubo un momento en el que se reunieron todos los generales y demás y vemos ese momento en el que hay como confrontamiento entre Throne, ¿no? Como que ah, pues no ha vuelto de donde estaba y demás. Así que puede haber un enfrentamiento entre los imperiales y puede estar chulo ese ese afán por el conseguir el trono del imperio, ¿no? Luego habrá muchas conexiones supongo que llegará del emperador y demás pero bueno, eso ya será otra historia y ya más en el futuro indagaremos. Espero que os haya gustado el vídeo. Como digo, es que tengo que hacer esto a prisa y corriendo porque es que voy muy mal de tiempos. Así que nada, espero que os haya gustado. Suscribíos al canal si no estáis y nada más. Adiós.